Somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es un problema global, universal. Es un problema que afecta a todos los países del mundo y a pesar de que en cada país, en cada cultura, se puede manifestar con diferentes matices, sabemos que estamos ante el mismo fenómeno, que la raíz de la violencia contra las mujeres es la misma, la desigualdad de mujeres y hombres, y que no hay que perder de vista nunca esa raíz tampoco a la hora de detectar, prevenir y atender a las mujeres que son víctimas de violencia. En este contexto cobra sentido el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años dentro del programa de las Naciones Unidas sobre estándares de calidad en los servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia. Este programa nos ha permitido señalar los principales desafíos en los diferentes ámbitos, el judicial, el de la salud, en el ámbito de la seguridad, de los servicios sociales, así como de los sistemas y mecanismos de coordinación que están identificados en el programa y ha servido, además, de punto de encuentro entre los diferentes sistemas de atención.